Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes. En primer lugar, al doctor Jorge Pinochet, nuestro científico invitado hoy. A nuestros estudiantes del curso Ciencia y Sociedad, a los demás estudiantes de la carrera y de la universidad, y a todos los participantes en general que se encuentran hoy presentes. Bueno, damos inicio a la tercera charla del ciclo de Encuentro con Científicos. Esta actividad está organizada por la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad Alberto VIII. Y para iniciar voy a presentarles al doctor Jorge Pinochet Iturriaga. Él es licenciado en Física y doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja como profesor asociado en el Departamento de Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde además de ser formador de futuros profesores de física, trabaja activamente en investigación. Estudia tópicos actuales en física en distintos ámbitos. Entre ellos, agujeros negros, astrofísica estelar, astrofísica relativista, teoría de la relatividad general, fundamentos de la mecánica cuántica, entre otros. También es un profesor muy apreciado en nuestra carrera. Fue parte del equipo académico y se ha desempeñado por varios años como docente de cursos asociados a la física. Bueno, a continuación nos presenta la charla titulada La Temperatura de Hawking, un ejemplo de integración entre pedagogía y disciplina en la investigación educativa en física. Le solicito que sus preguntas o comentarios los dejen en el chat y los revisaremos al finalizar la charla. Jorge, te dejo la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla, en esta hermosa mañana otoñal. Lamento no poder estar con usted en vivo y en directo. Me encantaría que pudamos estar ahí mirándonos a los ojos y compartiendo como yo espero, digamos, una charla. Pero en fin, son las circunstancias que hay y trataremos de hacerla lo más amena y lo más cercana posible, a pesar de la virtualidad. Y antes de comenzar con la charla, quiero contarles algo. Le adelantaba a Daniela. Yo fui profesor fundador de la carrera, así que conozco la carrera muy bien. Le tengo un gran aprecio a todo el equipo académico, al que conozco también muy bien, salvo a Daniela, que no hemos tenido el ayudado de conocernos personalmente producto de la pandemia. Pero como les cuento, yo fundé esta carrera, estuve varios años como profesor. Ahora estoy en la UNCE hace un par de años. Pero siempre estoy absolutamente disponible a todo lo que me pidan de la carrera, porque le tengo mucho cariño y además mantengo actualmente un curso que hago sobre ciencias de la Tierra y el Universo. Así que, como les digo, he mantenido a través de los años un contacto muy cercano y permanente con la carrera. Ya para que ustedes sepan, digamos, que no soy ajeno a su estudio, lo que ustedes están haciendo. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Si me dan un segundito, para comenzar con la presentación. Aquí está. Ya. Un segundito. Entonces debería verse ahí, ¿no es cierto?, la primera página, la primera PPT de la presentación. Reitero el título, La temperatura de Hawking, un ejemplo de integración entre disciplinas de agogía en la investigación educativa y física. Yo voy a quedar un poco claro de dónde proviene ese nombre. Pero imagino que al menos el nombre de Hawking o Stephen Hawking le debe ser bastante familiar, ¿no? Uno de los más grandes físicos de los últimos tiempos. Hay sido el 2018. Y sobre el cual se ha escrito mucho, se sabe mucho, digamos, un tremendo personaje de la ciencia moderna. Y la charla tiene que ver con él y con las contribuciones que yo he hecho en mi campo relacionadas con los estudios de Hawking, con los agujeros negros. Pero vamos a ir por partes. A ver, primero quiero mostrarles una pequeña hoja de ruta, un esquema de la presentación. Van a ser básicamente los temas que vamos a abordar. Primero, voy a leerlos y después vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de ellos. Investigación centrada en la disciplina, una deuda pendiente. Dos, un ejemplo de integración, la temperatura de Hawking. Número tres, relatividad general y agujeros negros. Después, número cuatro, la temperatura de Hawking y sus implicancias físicas. Cinco, matemáticas de secundaria, la temperatura de Hawking y sus implicancias físicas. Acá en el punto cinco les voy a mostrar de manera bien concreta qué es lo que hago yo. Ya para que se entienda con peras y manzanas. Y finalmente, conclusión y cierre, una anécdota personal. Quiero darle esta charla al finalizar un toque más humano, más personal, y contarles que yo tuve la oportunidad de conocer a Hawking hace ya muchísimos años, una vez que estuve en Chile. Digo conocer, entre comillas, porque por su condición física era muy difícil comunicarse con él, pero al menos pude estar cerca de él y, digamos, y tener la oportunidad de escuchar su fantástica charla que en aquella ocasión, me acuerdo, en la estación central. Así que les voy a contar algunas anécdotas que yo creo que probablemente les van a gustar porque son bien, bien humanas y muestran la faceta más íntima de Stephen Hawking, muestran la parte más humana, ya que yo creo que es interesante conocer ese aspecto también más allá de los aspectos puramente científicos. Comencemos entonces. Primero, investigación central en la disciplina, una deuda pendiente. Ya voy a explicarles a qué me refiero con deuda pendiente. Yo voy leyendo, ya, porque la verdad, texto no tiene mucho. La presentación y la medida que sea necesario voy haciendo comentarios, digamos, para enriquecer un poco lo que voy leyendo. Entonces, primero, un poquito de contexto. Lo que quiero mostrarles un poco es cómo llegué a la misma investigación que yo desarrollo, cuál fue el problema que yo me enfrenté y cuál fue básicamente como el escenario que existía, porque lo que hago yo es bastante inédito. Les quiero decir lo que hago yo, en general, es un poco extraño, porque la investigación educativa en ciencias en general y en la física en particular está siempre muy centrada en temas de aula, en temas pedagógicos. En cambio, yo me centro en los temas más disciplinarios, con una cantidad de matemáticas no despreciables. Pero aún así es educación. Entonces, por eso quiero contarles un poquito de qué se trata y en un poquito de contexto. Vamos viendo primero. A ver, la investigación educativa en ciencias en general, como decía recién, y en particular en física, tanto a nivel nacional como internacional, están centradas casi exclusivamente en temas pedagógicos y de aula. Eso ustedes lo van a ir viendo a la medida que van a hacer la carrera y probablemente les van a hacer el paper y van a ver investigaciones. Y ustedes se van a dar cuenta que gran parte, si no es casi la totalidad de lo que se hace, tiene que ver con temas de aula. Y ahí está donde siento yo que hay un tema que se ha dejado de lado, la investigación, donde yo linké el diente y pude hacer algo un poco inédito. Segundo antecedente de contexto. Esto deja un importante vacío en el abordaje de la disciplina, que en definitiva, no es cierto, constituye la base sobre la cual se desarrolla cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Después, más contexto. El trabajo que realizo, ¿ya? Se hace cargo de este vacío, desarrollando una línea de investigación inédita, que busca atender puentes, yo lo digo así para no echar en palabras muy técnicas, entre la física de frontera y la enseñanza de la física. Cuando hablo de física de frontera, me refiero a la física, digamos, muy actual, cosas que se han desarrollado muy recientemente, digamos que por lo mismo, son cosas muy técnicas y que son de difícil acceso, ¿ya? Y luego, bueno, la investigación que hago yo propone rutas matemáticas simples que acercan algunos de los grandes resultados de la física contemporánea a los no especialistas, ¿ya? Cuando hablo un poquito de cuáles son como las principales aplicaciones o derivadas que tiene esta investigación, les voy a contar un poco más dónde yo veo que esto puede tener mayor impacto, ¿ya? Pero de momento lo voy a dejar hasta aquí. ¿Qué más? Algunos otros antecedentes. En Chile hay ocho universidades que imparten pedagogía en física, al menos hasta donde yo sé, a lo mejor si me fue alguna, pero según yo, la que yo averigüe, hay ocho. El lugar que ocupan las temáticas desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX, que es ya la física más de frontera, bastante reducido, ¿ya? ¿Por qué puse estos dos señores acá? Porque ellos son precisamente dos representantes relativamente jóvenes de lo que es la investigación de frontera, lo que se está haciendo ahora. A mi izquierda está Franz Petorius, que es un especialista en relatividad numérica, ¿ya? Después les voy a contar un poco qué es eso, pero básicamente abordar la teoría de la relatividad general de Einstein utilizando computadores, ¿ya? Código, algoritmo, ¿ya? Y a mi derecha está Shepard Duelman, que es el líder de una colaboración que permitió obtener la primera fotografía de un agujero negro, ustedes lo recordarán, esto fue el año 2019, fue muy bullado, salieron todos los medios de comunicación. Bueno, él era el líder de este equipo. Entonces, cuando hablo de temáticas de frontera, me estoy refiriendo precisamente a cosas desarrolladas por este tipo de personas, personas jóvenes que están trabajando actualmente, y no, digamos, unos caballeros muertos hace medio siglo atrás, digamos, un siglo atrás, cuyas ideas ya fueron desarrolladas y fueron, digamos, analizadas en detalle hace muchísimo tiempo, cosas que están ahora, como se dice en Vulgar Castellana, donde las papas quemen, ¿ya? Muy actual, ¿ya? Problemas. Entonces, poco como resumiendo. Muchos de los grandes resultados de la física contemporánea son de una gran complejidad técnica, ¿ya? Aquí estoy agregando nuevos antecedentes. Los temas de frontera de investigación en física requieren herramientas que no están al alcance de los no especialistas. Y finalmente, la investigación tradicional en física está centrada, como ya lo había dicho, en temas pedagógicos o de abuelo. Entonces, todo esto que les he contado, este contexto, y más estas ideas que estoy desarrollando, muestran claramente que hay una problemática. Hay un tema, o hay una temática, digamos, que no sea abordada por la investigación educativa en física, hay una deuda pendiente, hay un tema que se requiere, hay que sacar investigación, y ahí donde aparece lo que hago yo, que me hago cargo de este vacío y de este problema, ¿ya? Y acá está la solución. La solución, bueno, primero, desarrollar una línea de investigación centrada en la disciplina, y no en temas pedagógicos o de habla. Elaborar un material donde los grandes resultados de la física moderna estén formulados con un nivel accesible. Y luego, el material debe ser más complejo que la divulgación científica, evidentemente, pero más accesible que la investigación de frontera. Entonces, lo que hago yo está, de alguna manera, como medio camino en chambas cosas. Está medio camino entre la investigación de frontera y la divulgación científica. Está como en la mitad, ¿ya? Y acá hay como una imagen que... Ah, ya, para decirlo como de manera bien coloquial. Yo podría decir que lo que hago yo, para resumirlo en una sola palabra, es que practico el arte de hacer fácil lo difícil. Eso es básicamente lo que me dedico. Digo arte porque, la verdad, lo que hago tiene tanto de arte como de ciencia. No es completamente ciencia, porque utilizo procedimientos matemáticos que a veces no son totalmente rigurosos, no son exactos. Pero precisamente tienen como objetivo lograr acercar estos grandes resultados, que son muy complejos, a un público que no es especialista. Entonces, en ese afán de hacer fácil lo difícil, tengo que utilizar, digamos, herramientas que combinan un poco, como digo, el arte. Cuando me refiero a arte, me refiero a algo que no está absolutamente definido, que no es una cosa absolutamente estandarizada, ni 100% rigurosa, pero tiene un mérito, insisto, de poder tender estos puentes. Este mundo muy complejo de la frontera y el mundo, digamos, de la enseñanza de la física. Ya, eso sería como un pequeño contexto. Ya, ustedes me disculpan si hablé muy rápido, a veces yo tiendo a hablar bastante rápido, pero espero que se haya entendido más o menos cuál es el problema al cual yo me enfrentaba y cuál fue la propuesta de solución que yo encontré y que dio origen a mi línea de investigación. Entonces, segundo tema que vamos a abordar ahora, un ejemplo, ahora un ejemplo concreto. Ya, un ejemplo de integración entre disciplina y pedagogía, la temperatura de Hawking. Entonces, lo que queremos charlar ahora es un ejemplo más concreto de lo que yo hago, de qué se trata. Y acá voy a tomarme Hawking, porque Hawking ha sido un tema que ha sido recurrente en mi investigación, he hecho muchos papers sobre su trabajo. Esto viene, digamos, de mi adolescencia, que yo era un gran admirador de Stephen Hawking, me acuerdo, y siempre me... tuve como el interés de poder acceder a sus investigaciones, que por lo demás eran muy complejas. Cuando empecé a licenciatura, tuve un poquito más de herramientas, pero aún así me di cuenta que me faltaban más herramientas. Y en este camino, y en esta fan, por tratar de poder acceder a su investigación, también paralelamente fui como lucubrando esta idea de poder desarrollar esta línea investigación de la cual les estoy empezando a contar. Entonces, veamos un poquito. Vamos, los invito a la pizarra, ¿ya? Aquí tenemos la pizarra virtual. Entonces, aquí aparece a mi derecha una imagen de Stephen Hawking. Entonces, si me permiten, voy a correr aquí la cámara porque no alcanzo a leer bien. Dice, al combinar la relatividad general, y les voy a contar qué es la relatividad general, la teoría cuántica y la termodinámica, a ver, muy brevemente. La relatividad general es una teoría de la gravedad propuesta por Einstein, ¿ya? Es una teoría que reemplaza a la gravitación universal de Newton. La teoría cuántica es una teoría del universo a nivel microscópico. Átomos, moléculas, protones, electrones, en fin. Y la termodinámica, como su nombre lo sugiere, es una teoría que estudia los fenómenos térmicos, ¿ya? Entonces, Hawking combinó estas tres teorías y llegó a la siguiente ecuación que permite calcular la temperatura de un agujero negro, ¿ya? Esto fue una cosa muy revolucionaria por razones que voy a discutir después, pero uno ya puede intuirlo. Por definición, un agujero negro supone que es negro, pero los objetos que tienen temperatura no son negros, porque emiten radiación. Entonces, Hawking, de alguna manera, como que refutó o desafió la idea que existía sobre los agujeros negros. La cambió completamente y fue una cosa bastante revolucionaria. Y esa revolución se sintetiza en esta ecuación que está acá, que es una ecuación que parezca un poco intimidante, a los que no les gusta la matemática, créanme que es una ecuación tremendamente simple, donde la única variable es esta letra M. Y ahora les voy a contar un poquito qué son los demás números. Esta T es la sigla para asignar temperatura. Esta H viene de Hawking. Esto que está aquí, M sub VH, el VH viene de black hole, agujero negro, y los demás son todas constantes físicas. Esta ecuación permite calcular la temperatura de un agujero negro. Esta fue la gran ecuación, quizá la más, no quizá, la más grande contribución científica de Stephen Hawking. Y lo que está acá, esto que está acá, es la constante de Planck, esta letra H. Esta C es otra constante que se llama la rapidez del lodo en el vacío. Aquí está el pi, 3,14, que ustedes conocen de geometría. Esta letra K sub V es lo que se llama la constante de Boltzmann, que también es una constante física fundamental. Y G es la constante de gravitación universal. O sea, en esta fórmula aparecen puras constantes físicas, o sea, números. Y las únicas variables son la temperatura y la masa. Y acá están los valores de las constantes, simplemente como referencia para que ustedes los conozcan, quizá algunos de ellos los conocen. Acá está cuánto vale la rapidez de la luz, cuánto vale G, la constante de gravitación, cuánto vale la constante de Planck y cuánto vale la constante de Boltzmann. Están los valores simplemente como referencia para que se den cuenta que no son más que números. ¿Y qué me está diciendo esta ecuación? Que la temperatura de un agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Si esta misma masa tiene un agujero negro, menor es su temperatura. Vamos a ir desmenuzando esta ecuación más adelante y viéndola con más detalle. Este es como un primer anticipo para que tengan una idea de para dónde va la cosa. Entonces, esta ecuación ha sido central en muchos papers que yo he escrito. Y voy a intentar clarificarla en la medida que avancemos. Te voy a hacer un pequeño resumen. Acá hay un paper que escribí en el 2000, en alcance de CRC-14, creo que fue el 2019, ¿sí? Donde hago como una síntesis como de las grandes contribuciones de Stephen Hawking a la física. Utilizando, insisto, herramientas matemáticas accesibles. Porque los papers originales de Hawking son de una complejidad matemática tremenda. Entonces, el mérito de este paper es precisamente ser accesible, digo accesible entre comillas, porque hay que tener una buena formación en física y matemática para entenderlo, pero no hay que ser un doctor ni un especialista. Un estudiante de pedagogía de segundo o tercer año perfectamente puede entender este paper. Entonces, tenemos una ganancia enorme en cuanto a disminuir la dificultad de estas contribuciones. Entonces, esto que hago yo se nutre por una parte de la divulgación y acá tengo a mi izquierda el que es el libro de divulgación más importante escrito por Hawking. En castellano, este libro se tradujo como La breve historia del tiempo. Ustedes quizá lo conozcan, es probablemente uno de los más grandes best-seller en la historia de la divulgación científica. Y a la derecha está el artículo original de Hawking donde introduce este concepto de temperatura de agujero negro que fue publicado en la prestigiosa revista inglesa Nature en el año 1974 y el artículo se llama Black Hole Explosions explotan los agujeros negros y el artículo evidentemente es bastante técnico y lo que hago yo es que está justo en el centro como les dije hace un rato se nutre por una parte de la divulgación y por otra parte de la literatura más técnica y de alguna manera lo que yo hago está justo en el centro está en la mitad la mitad de camino entre una cosa y otra aquí brevemente ya no voy a detenerme mucho pero algunos papers relacionados con el tema y se los voy mostrando no vale la pena quizá ver los detalles pero para que vean digamos que Hawking me ha dado hartas ideas y hay muchas cosas que he escrito acerca de sus contribuciones acá destaco quizá el número 9 que es el último que publiqué esto fue publicado el año pasado que es un artículo donde es más pedagógico que otros que yo he hecho que básicamente una propuesta didáctica pedagógica para hacer una actividad en clase con el tema de la temperatura de Hawking utilizando una técnica matemática que se llama análisis dimensional y yo lo uso mucho en mis artículos de investigación pero no vale la pena hacer más detalles simplemente para que tengan una idea lo que me interesa es que vean que hay 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 altas cosas interesantes que sacar respecto a lo que hizo Hawking y que tienen implicancia educativa bien relevante ¿qué más? a ver ¿cuáles son como las grandes aplicaciones que yo veo a mi investigación que las estoy ejemplificando con este paper que está aquí primero contribuir a la formación del profesorado formación inicial contribuir también a la formación continua del profesorado y eventualmente también quizá menos importante para mí pero también sin duda puede ser importante es contribuir a la formación ingeniero y científico porque evidentemente entre los ingenieros y científicos también hay mucha gente que se interesa en estos temas que quiere acceder a ellos y por lo tanto esto también puede contribuir a la formación disciplinaria de un ingeniero o un científico pero lo que más me importa a mí es lo que está acá arriba la formación del profesorado entonces lo ejemplifico con lo que está acá y yo diría que el principal objetivo de lo que hago yo de manera muy sintética es contribuir ampliar y fortalecer la formación disciplinaria de los profesores que a veces es bastante deficitaria debo decir a mí a través de los años me ha tocado hacer mucha, mucha capacitación y charlas para profesores de física y mi experiencia me he dado cuenta de que hay altos déficit y muchos de esos déficit tienen que ver precisamente con la investigación más actual donde están muy desactualizados y requieren urgentemente un conocimiento fresco respecto a lo que está pasando en la frontera del conocimiento y muchas veces esta frontera no está presente en los programas de estudio y uno podría decir desde un punto de vista pragmático bueno, ¿por qué le interesa a un profesor tener conocimientos de frontera? Es fundamental entre otras razones si un estudiante ahora que tenemos una cantidad enorme de medios de comunicación e información disponibles los estudiantes están muy, muy al tanto de lo que está pasando por ejemplo la fotografía del agujero negro que ustedes deben recordar salen todos los medios de comunicación ¿qué pasa si un estudiante o un grupo de estudiantes motivados llegan al otro día después de haber visto la noticia y le preguntan profesor, profesor ¿me puede explicar lo que pasó con esa fotografía? claro, sería un poco como decirlo muy lamentable que ese profesor no pueda aprovechar esa tremenda oportunidad digamos de satisfacer la inquietud y despertar la curiosidad científica de sus estudiantes de contarles sobre este tremendo hallazgo científico pero si el profesor no está actualizado si no tiene un conocimiento de lo que está pasando en la frontera no va a poder hacerlo y se va a ver privada una oportunidad tremendamente importante de poder contribuir a la formación de sus estudiantes y eventualmente despertar vocaciones científicas y además mostrar el lado amable y bello de la física entonces yo creo que es súper importante que los profesores estén actualizados puedan responder a la inquietud de sus estudiantes puedan despertar vocaciones científicas puedan despertar la curiosidad y para ello requieren un conocimiento actualizado no basta con la física hace un siglo que es la física que generalmente maneja a los profesores de física imagino que algo similar probablemente pase en biología y química pero en física es bastante dramático y los profesores salen saliendo una física bastante añeja y les falta urgentemente actualizar sus conocimientos urgentemente ya seguimos adelante entonces punto 3 y ahora quiero ya entrar más en materia y explicarles más en detalle de qué se trata la contribución de Hawking y qué hago yo ya de manera más poquito más concreta entonces hablemos ahora un poquito de relatividad general y agujeros negros bueno acá a mi izquierda tengo albert einstein que en 1916 publicó la teoría de la relatividad general la cual les hablé un poquito más atrás que es una teoría geométrica de la gravedad ya cuando digo geométrica es una teoría que entiende la gravedad no como una fuerza sino como el concepto de curvatura del espacio-tiempo de la cual les voy a tratar de hablar con una metáfora muy utilizada que ustedes probablemente conozcan que es la que está acá la famosa teleelástica ya donde yo pongo una bola y esta bola curva la teleelástica entonces la parte superior de la pantalla está lo que es la imagen newtoniana la que ustedes probablemente conocen del colegio y la que ustedes van a ver acá probablemente en el curso de astronomía donde uno ve esta fórmula que está acá que es bastante conocida que establece la fuerza que se ejerce en dos objetos por ejemplo como está aquí uno de masa M mayúscula otro de masa M minúscula y se atrae mutuamente producto de que hay una fuerza entre ellos ya esta fuerza es la fuerza de gravedad y esta ecuación que está acá formulada por newton es la fórmula que permite calcular la magnitud de esta fuerza atractiva ya entonces en el marco newtoniano que nosotros conocemos del colegio la gravedad es entendida como una fuerza después viene Einstein la contribución de Newton aparece en un libro que se llama filosofía naturalis principia matemática un libro escrito en latín que es uno de los más grandes libros en la historia de la ciencia y aquí aparece entre otras muchas cosas esta fórmula que es la primera gran unificación de la física no voy a entrar en mucho detalle porque sería largo pero es un tema precioso y acá abajo aparece la visión Einsteiniana de la gravedad donde ya no tenemos fuerza las fuerzas desaparecen ¿qué es lo que tenemos? tenemos un espacio-tiempo que se curva y esta curvatura es la que provoca este efecto atractivo de que los objetos se atraigan se acerquen unos a otros ¿ya? entonces la imagen pedagógica que se utiliza muchas veces es la de una cama elástica sobre la cual yo pongo por ejemplo una bola de billar esa bola de billar curva esta cama elástica y si yo pongo una canica o una bolita chiquitita que le va a pasar a la bolita va a rodar y va a caer hacia la bola grande Newton interpreta esto como una fuerza Einstein interpreta como un efecto de esta curvatura ¿ya? entonces la curvatura provoca un efecto que es parecido al de la de la fuerza newtoniana pero reitero en el marco Einsteiniano no hay fuerza solo hay geometría solo hay curvatura de un espacio-tiempo y ese es el responsable de la gravedad que en ambos marcos newtoniano y Einsteiniano la fuente de esta curvatura es la masa la masa la que provoca la fuerza según Newton y la masa la que provoca la curvatura según Einstein y acá está simplemente para que la contemplen ya la ecuación de Einstein que reemplaza la que está aquí arriba esta es la ecuación de la gravedad de Einstein que es una ecuación de una tremenda tremenda complejidad de hecho esta ecuación esconde 10 ecuaciones en derivadas parciales acopladas que son extremadamente complejas por lo tanto podríamos decir que Einstein reemplaza la sencilla ley de Newton que es una ecuación por 10 ecuaciones ya así para que tengan una idea de la complejidad de lo que estamos hablando entonces seguimos con esta imagen digamos de la cama elástica y ahí uno puede extraer algunas ideas ya que aunque sea una metáfora nos permite concluir cosas que esta ecuación que está aquí también nos diría pero evidentemente una manera mucho más complicada que podemos traer como conclusión utilizando esta metáfora de la cama elástica bueno primero que la curvatura es proporcional a la masa si yo pongo la canica la tela elástica se curva muy poquito si pongo la bola de billar se curva mucho luego yo concluyo que a mayor masa mayor curvatura ya o sea mayor desviación de la planitud eso entiendo por curvatura tengo una cama elástica plana no tengo nada encima de porgo encima se curva mientras más masa pongo encima más pronunciada la curvatura segundo el espacio-tiempo es asintóticamente plano ¿qué significa eso? vuelvo nuevamente a mi cama elástica tengo la bola de billar en un lugar mientras más lejos estoy de la bola de billar más plana es la cama elástica o sea la curvatura es menos evidente lejos de la bola de billar que cerca de ella eso significa asintóticamente plano se va haciendo cada vez más plano a la medida que me voy alejando del lugar donde está la masa donde está el cuerpo gravitante tercero las trayectorias nunca son rectas cerca del cuerpo masivo evidente tengo la bola de billar tengo mi canica la lanzo esta canica si está cerca de la bola de billar siempre va a ser desviada porque este espacio-tiempo cama elástica está curvado y va a estar obligada la canica a describir trayectorias curvas entonces las trayectorias cerca de de un cuerpo masivo nunca van a ser rectas sino que van a ser curvas y finalmente bueno ya lo insinué los objetos más masivos son atraídos por los objetos más livianos nuevamente el ejemplo de la bola de billar la bolita chiquitita que rueda hacia la bola de billar ¿ya? ahora ahora vamos a estar en la materia las más importantes contribuciones científicas de Hawking están juntamente en el campo de los agujeros negros y los agujeros negros son una predicción de esta ecuación son una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein de hecho son la predicción más extrema de la teoría de Einstein es una predicción tan extrema digamos y tiene propiedades tan sorprendentes tan exuberantes que el mismo Einstein se opuso hasta el día de su muerte a la existencia de estos objetos en la época de Einstein no se llamaban agujeros negros se llamaban singularidades de Hawking hoy en día le llamamos agujeros negros ese fue un nombre que propuso un físico norteamericano que se llama John Archibald Willard pero Einstein nunca aceptó la existencia de agujeros negros y no lo podemos culpar porque son objetos tan raros tan exuberantes que parecen desafiar las leyes físicas que es difícil tragarse la existencia de estos objetos que hoy en día no hay duda de que existen pero el mismo Einstein fue incapaz de reconocer la importancia de estos objetos y el hecho de que efectivamente existen y de hecho el universo está lleno de agujeros negros entonces las contribuciones de Hawking la más importante tienen que ver precisamente con los agujeros negros ya acá está nuevamente la imagen de la tela elástica ya entonces tenemos acá ahora un contexto más astronómico y lo que pasa con el agujero negro el agujero negro es una concentración de masa tan 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 grande que produce un verdadero hoyo en esta cama elástica una curvatura gigantesca el hoyo es tan profundo que nada logra escapar de este hoyo todo lo que trata de escapar es como que cae de vuelta trata de subir y vuelve a caer trata de subir y vuelve a caer ni siquiera la luz los fotones son capaces de lograr subir esta pendiente tratan de subir caen tratan de subir vuelven a caer entonces podemos imaginar en esta metáfora de la tela elástica hiciste el agujero negro como una masa que se contrajo se contrajo se contrajo adquirió una densidad gigantesca y producto de esta gigantesca densidad se forma acá abajo una cosa que le llamamos singularidad ya de la cual voy a hablar a lo mejor después con más detalle y lo que tenemos es la imagen que está acá donde ahora siento que está a mi izquierda ustedes como que lo giran 90 grados lo miran como desde arriba lo que van a ver es la imagen que está acá a mi derecha donde tengo una región que se llama el horizonte tengo la singularidad que es la región donde está concentrada toda esta masa está más altamente compacta y tengo un rayo que se llama radio de Schwartz que es la distancia desde la singularidad hasta el horizonte ya vamos por partes ¿qué es lo que es el horizonte? el horizonte es una región que separa lo que está afuera de lo que está dentro del agujero negro separa lo que puede escapar de la gravedad del agujero de lo que no puede escapar entonces nuevamente tomando la metáfora de la tela elástica si tenemos por ejemplo usted en mi cursor un objeto una nave espacial o algo que está aquí fuera del horizonte si tiene suficiente energía y los cohetes propulsores de la nave son suficientemente potentes siempre va a poder escapar de la gravedad del agujero negro pero si la nave estuviera justo encima de la frontera o dentro de ella o sea en la región gris ya no puede escapar y está condenada a caer a la singularidad entonces la frontera el horizonte perdón el horizonte es como un punto de no retorno separa lo que está afuera lo que puede escapar de lo que puede arrancar de lo que está adentro que ya no puede escapar y que forma parte de lo que es el agujero negro ¿ya? entonces y ese radio se calcula con esta fórmula y uno puede interpretar este radio como una receta para fabricar un agujero negro ¿ya? es una fórmula también bastante sencilla nuevamente aparece un par de constantes físicas aparece G que la vimos hace un rato la constante de gravitación y aparece C que es la rapidez de la luz en el vacío entonces esta fórmula me dice que este radio de Churchill solamente depende de la masa del agujero negro entonces cuando yo les digo que hay una receta para fabricar un agujero negro lo quiero ilustrar de manera más concreta acá está si ustedes quisieran convertir a la tierra en un agujero negro y utilicen esta fórmula y acá donde dice M poner la masa de la tierra esta fórmula les va a decir cuánto tienen que comprimir a la tierra para que se convierta en un agujero negro y la respuesta es bastante sorprendente acá está 2 centímetros o sea diámetro 2 centímetros radio 1 centímetro toda la tierra todo el planeta tierra tendríamos que comprimirlo al menos hasta el tamaño de una canica para que se convierta en un agujero negro ya así de brutal es el grado de concentración de la materia que implica la formación del agujero negro en el caso del sol son 3 kilómetros de radio ya así que las concentraciones implicadas de la formación del agujero negro son realmente brutales 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 y por eso les digo que Einstein y otros dudaron de la existencia de estos objetos porque son tan extraños digamos y son tan exuberantes que cuesta creer que existen ya quiero ahora mostrarles un poquito con más detalle cómo es este tema de la concentración y cómo conduce la formación del agujero negro con un ejemplo intuitivo entonces acá tengo una nave espacial evidentemente acá las cosas no están en escala tengo planeta tierra tengo una nave espacial y acá estamos imaginando que esta línea puntiva blanca es la esfera cuyo radio es el radio de trache o sea la esfera dentro de la cual tengo que concentrar a la tierra que vale un centímetro el radio de esta esfera para que se convierta en un agujero negro evidentemente si esto lo pusiera escala no podría salir porque piensen que es lo que es dos centímetros comparado con el tamaño de la tierra obviamente con fines pedagógicos estoy suponiendo que el horizonte es muchísimo más grande de lo que es realmente entonces vamos viendo que es lo que pasa tenemos esta nave espacial que quiere escapar de la tierra supongamos que comenzamos a comprimir a la tierra en la medida que la comprimos necesito una nave más grande para poder escapar porque si nos quedamos con la nave chiquitita no tiene suficiente potencia para poder escapar de la gravedad de la tierra que se está contrayendo seguimos contrayendo la tierra y que tenemos bueno tenemos que seguir aumentando el tamaño de la nave para que pueda escapar seguimos aumentando seguimos aumentando ya la nave espacial es prácticamente el puerto del planeta tierra y que nos pasa cuando justo la tierra queda comprimida dentro de su radio de tránsito se vuelve negra ¿por qué? porque ninguna forma de luz o radiación puede escapar de la gravedad del agujero negro y el agujero negro se lo traga todo incluida la nave ¿ya? ya ahora hagamos un zoom a lo que está aquí tenemos un zoom tenemos entonces esta región negra ¿ya? de la cual nada puede escapar la relatividad general me dice que una vez que un objeto ha alcanzado su radio de Schwarzschild que en el caso de la tierra reitero son un radio de un centímetro la contracción no se detiene en ese momento la contracción continúa y continúa y continúa ¿de qué manera? acá está se sigue contrayendo contrayendo toda la masa de la tierra se seguiría contrayendo hasta que se forme una singularidad que es un punto que en teoría que en teoría en teoría de bordo con la relatividad general se supone que tiene tamaño nulo ¿ya? y densidad infinita donde está concentrada toda la masa de la tierra un punto donde toda la masa de la tierra está concentrada y el horizonte el cual les hablaba antes sigue existiendo como esta región que separa lo que está afuera de lo que está adentro lo que puede escapar de lo que no puede escapar ¿ya? ahora aclaro para que estén tranquilos que la tierra nunca se va a convertir en un agujero negro porque no tiene suficiente masa y por lo tanto no tiene suficiente gravedad para que un objeto se convierta en un agujero negro se requiere que su masa sea enorme tan grande que la fuerza de gravedad la auto gravedad la contracción que ejerce sobre sí mismo es tan poderosa que ninguna fuerza en el universo la puede tener pero para eso se requieren masas enormes masas del orden de una estrella ¿ya? con masas modestas como la de la tierra o un planeta cualquiera no hay ninguna posibilidad de que se forme un agujero negro al menos no bajo las condiciones que imperan actualmente en el universo ya tal vez durante los orígenes del universo podría haber ocurrido algo así pero actualmente es imposible ahora de acuerdo a lo que les he dicho y probablemente ustedes ya están intuyendo lo que dice acá según la relatividad general una vez que el agujero negro se ha formado no puede emitir ninguna forma de materia o energía solo puede absorber material de su entorno claro nada que esté aquí adentro puede escapar no hay ninguna posibilidad de que emita algo porque lo absorbe todo entonces estas flechitas que puse acá ilustran esta idea de que el agujero negro solamente absorbe pero no emite esta es la imagen clásica del agujero negro esta es la imagen que proviene de la teoría de la relatividad general de Einstein de ahí viene ya veamos ahora que es lo que nos dice don Stephen Hawking y donde está la revolución que él produjo ya entonces tema 4 la temperatura de Hawking y sus implicancias físicas desde 1916 hasta 1974 ¿no es cierto? estamos hablando acá en varios décadas ¿cierto? como 60 años la imagen de los agujeros negros era la que presenté en la sección anterior ¿ya? sin embargo en 1974 Hawking demostró que los agujeros negros no son tan negros acá está el paper que yo ya les había mostrado antes de la revista Nature y después en el año 75 Hawking amplió ese paper y produjo un artículo bastante más técnico donde explica con mucho más detalle su descubrimiento en una revista también muy técnica y el artículo de Hawking se llamaba Particle Creation by Black Holes ¿ya? creación de partículas por agujeros negros estos son los dos artículos clave de Hawking que fueron reitero su más grande contribución científica y en estos artículos Hawking te muestra que si uno toma la teoría cuántica la mecánica cuántica la combina con la relatividad general y con la termodinámica se descubre algo sorprendente se descubre que los agujeros negros no son tan negros de hecho pueden ser muy luminosos acá está la tumba de Hawking fíjense lo que aparece en la tumba de Hawking que está en la abadía de Westminster que está en Inglaterra acá acá está la fórmula la fórmula que les mostré recién ¿por qué está inscrita en la lápida de Hawking? bueno porque es precisamente la más grande contribución científica de Hawking entonces quería mostrarles como una pequeña anécdota para que vean cuán grande fue el impacto de esta ecuación al punto que aparece en la lápida de la tumba de Hawking ya entonces entonces tengo que correr a cada rato la camarita porque me obstaculiza la 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 lo que tengo escrito ahí ya si no el geno negro tiene temperatura ustedes comprenderán si saben un poquito de termodinámica entonces tiene que emitir radiación todos los cuerpos que tienen alguna temperatura mayor que cero mayor que cero absoluto que cero kelvin emiten radiación todos absolutamente todos y por lo tanto si un agujero negro tiene temperatura necesariamente tiene que emitir radiación ¿ya? y por lo tanto los agujeros negros emiten radiación y esa radiación se llama radiación de Hawking y la temperatura del agujero negro bueno se calcula en base a esta ecuación que les mostré hace un rato ¿ya? y ahora lo que uno tiene es algo distinto tenemos esta imagen donde tenemos un agujero negro que está emitiendo de hecho le puse como un halo ¿ya? de hecho esta radiación en general es bastante débil ¿ya? pero produce como un pequeño halo en torno al agujero negro bastante débil y una imagen ahí podría ser la que estoy mostrando en la pantalla ¿ya? vamos nuevamente a la pizarra virtual a ver la simplicidad de la ecuación de Hawking queda claramente en evidencia cuando uno introduce las constantes bien yo les mostré que aquí está lleno de constantes el H el C el G el K el Pi si yo introduzco los valores numéricos de estas constantes todos los valores numéricos que puse más atrás lo que obtengo es una ecuación súper simple que es la que está aquí que me dice que la temperatura expresada en Kelvin es igual a 1.23 por 10 elevado a 23 partido por la masa del agujero negro expresada en kilogramos entonces con esta simple formulita yo pongo acá la masa expresada en kilogramos y simplemente usando el tema de las potencias ¿no es cierto? yo obtengo directamente la temperatura así de simple la fórmula de Hawking y uno con esta fórmula puede calcular y si esta masa es la masa de una estrella que son los objetos que se convierten en agujeros negros típicamente ¿no es cierto? uno lo que obtiene es que la temperatura de Hawking es del orden de una diezmillonésima de Kelvin miren lo que estoy diciendo diezmillonésima de Kelvin al menos generalmente son aún menores el problema con esto es que una diezmillonésima de Kelvin es extremadamente débil no se puede detectar mediante observaciones astronómicas y esto es problema digamos grave porque esto hace que sea muy difícil corroborar las teorías de Hawking de hecho esa fue la razón por la cual no se ganó el premio Nobel se lo hubiera ganado si se hubiera podido comprobar empíricamente lo que él decía pero ustedes quizás sabrán que el premio Nobel tiene hecho sus estatutos el exigir que la persona a la cual se le entregue este galardón su idea tiene que haber sido corroboradas empíricamente no basta con ideas brillantes o teorías matemáticamente muy sofisticadas lo que se requiere además es que junto con una buena idea esa idea haya sido corroborada de manera experimental empírica y lamentablemente para las pretensiones de Hawking no se pudo llevar el Nobel porque no se pudo comprobar empíricamente su teoría producto de que insisto las temperaturas de un agujero negro típicas son extremadamente bajas y son indetectables mediante observaciones astronómicas ¿ya? sigamos en la pizarra a ver esta ecuación que está acá la ecuación para la temperatura de Hawking tiene dos implicancias físicas súper interesantes una es particular la voy a discutir más la otra es más técnica uno lo que sabe es el tiempo de evaporación ¿ya? aquí puse una letra T mayúscula quería hacer una T minúscula déjenme corregirlo inmediatamente porque esto no es temperatura esto es tiempo un segundito voy a volver a compartir ya está ya entonces seguimos ahí está entonces una cosa que se llama tiempo de evaporación la ecuación de Hawking implica que los agujeros negros se evaporan tal como un charco de agua en un día de verano después de un rato se evapora y no queda nada de agua el agujero negro después de un cierto lapso de tiempo se evapora desaparece toda su masa es irradiada hacia el espacio ¿por qué ocurre eso? eso es una consecuencia directa de una fórmula que ustedes quizá conocen la famosa E igual a MC cuadrado que es una fórmula que nos dice básicamente que la energía es equivalente a la masa que responde a la masa es como energía súper concentrada y la energía es masa súper diluida pero al final son lo mismo entonces si un agujero negro emite radiación o que tiene temperatura entonces emite masa y si emite masa su masa se reduce y se reduce se reduce se reduce y en la medida que va emitiendo cada vez se reduce más hasta que eventualmente desaparece a este proceso se le llama evaporación y es un proceso extremadamente largo para un agujero negro típico por ejemplo un agujero negro con la masa del sol demoraría en evaporarse un tiempo que es muchísimas pero muchísimas pero muchísimas veces más grande que el tiempo de existencia de todo el universo o sea un tiempo inimaginablemente grande nuevamente lo mismo detectar el proceso de evaporación es tan difícil que nuevamente lo mismo que les decía hace un rato Hawking no se ganó el Nobel porque detectar la evaporación es casi imposible es demasiado débil es demasiado gradual es demasiado lenta y bueno esto no lo voy a comentar solamente de pasada el hecho que el agujero negro tenga temperatura también implica que tiene entropía es un tema muy técnico sobre el cual no voy a hablar lo voy a dejar ahí de lado ahora un antecedente importante esta conciliación que hizo Hawking fíjense unió la relatividad general con la mecánica cuántica fue una cosa súper importante porque fue la primera conciliación exitosa pero parcial entre estas dos teorías hasta el día de hoy la gente está buscando cómo unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica es uno de los más grandes objetivos o desafíos de la física moderna todavía no se logra y se está trabajando activamente en eso y la primera persona que logró lograr esta unificación pero de manera parcial fue Stephen Hawking con esta teoría de los agujeros negros así que su contribución fue tremenda tremendamente importante hay gente que a veces dice que su fama era debida a su condición física y otras cosas no es verdad Hawking merecía absolutamente el reconocimiento de la comunidad científica porque fue un gran científico fue un gran físico y no hay ninguna duda de ello y no tiene nada que ver con su condición física su condición física quizá tiene que ver con otras cosas que podemos comenzar después pero nadie duda de la calidad y de la importancia y la trascendencia de las contribuciones que hizo Stephen Hawking ya terminamos con el tema 4 pasamos al 5 ahora les quiero mostrar un ejemplo concreto de lo que hago yo súper súper simple con pen y manzana pero para que vean más o menos entonces titulé esta parte matemáticas de secundaria y temperatura de Hawking vamos de nuevo a la pizarra virtual a ver repasemos un poquito de conceptos así como física introductoria hay una ley que se llama la ley de desplazamiento de BIM aquí no importa que entiendan todos detalles me importa más el álgebra que es bien sencilla hay una cosa que se llama la ley de desplazamiento de BIM que es esta fórmula que está acá que si se fijan nuevamente aparecen puras contantes 2pi hc 5k son todos números lo que me dice esta fórmula básicamente es que la longitud de onda de un cuerpo caliente depende inversamente de su temperatura o sea cuanto mayor es la temperatura de un objeto más corta es la longitud de onda pero como ustedes quizás sepan los objetos con longitud de onda más pequeña emiten más energía mientras más pequeña es la longitud de onda mayor es la energía que transporta esa radiación acá aparece la idea de longitud de onda que ustedes probablemente la conocen en el colegio aquí tengo una onda típica donde la longitud de onda se define como la distancia entre dos montes o dos valles ya esa es la longitud de onda entonces uno tiene luz radiación donde la longitud de onda es muy chiquitita esa luz tiene una energía muy grande pensemos por ejemplo en los rayos X con los cuales nos sacan radiografía los rayos X son luz radiación de longitud de onda muy pequeña y por eso tienen una tremenda energía ¿qué tan grande una energía lo suficientemente grande para atravesar el tejido blando de nuestro cuerpo ¿no es cierto? y producir estas imágenes que nosotros conocemos que son las radiografías ¿ya? entonces esta fórmula me dice simplemente reitero que la longitud de onda es inversamente por lo general a la temperatura temperaturas más grandes implican longitud de onda más corta mayor energía ¿ya? ahora ¿qué otra cosa tenemos que saber para lo que les voy a mostrar ahora? lo que voy a tratar de hacer ahora es derivar de manera elemental esta formulita que está aquí entre paréntesis la temperatura de Hawking el único dato que necesitamos para hacer la deducción es saber esto que la longitud de onda con la que emite el agujero negro la radiación esta de Hawking es proporcional a el radio de charge o sea mientras más grande es un agujero negro más larga es la longitud de onda que emite ¿ya? entonces los agujeros negros muy grandes emiten con longitudes de onda muy grandes y longitudes de onda muy grandes implican temperaturas muy pequeñas y por lo tanto es casi indetectable ¿ya? entonces reitero el único dato que necesito es este me voy ahora a la pizarra y ahora bueno tengo todo lo que necesito yo sé que fíjense estoy diciendo que la longitud de onda es proporcional al radio de charge pero radio de charge lo vimos más atrás se calcula por esta fórmula entonces simplemente igualo digo que la longitud de onda es aproximadamente igual a esta cosa que está acá esta fórmula igual a dos cosas tengo esa fórmula y ahora quiero despejar T que está aquí este C que está aquí al cuadrado lo tiro para acá me queda C cubo este G lo tiro para abajo ¿ya? despejo T y me queda si ustedes quieran hacerlo en el papel es súper sencillo es simplemente un despeje de secundaria me queda esta fórmula que está acá compárenla con la de Hawking que está acá al lado son prácticamente iguales todo está igual salvo este numerito digamos que no es muy relevante pero he obtenido una fórmula que desde el punto de vista de la relación entre las variables es exactamente igual a la que dedujo Hawking aunque no se haya entendido todo lo que estoy mostrando lo que quiero que se den cuenta es que lo que estoy haciendo aquí es una manipulación algebraica elemental si yo le paso esta igualdad a cualquier estudiante de secundaria ni siquiera a los muy dotados no van a tener probablemente ningún problema en tirar el tema acá que está dividiendo pasa multiplicando y todo lo que está acá pasa por el otro lado y obtengo esta fórmula que está acá o sea un despeje súper simple que no requiere más que matemáticas de secundaria absolutamente elementales esto les muestro una idea de cómo uno realmente con ingenio y utilizando algunos supuestos físicos muy sencillos uno puede obtener ecuaciones que la práctica resolverla o encontrarla requiere matemáticas ultra sofisticadas pero con este tipo de argumentos que lo que les mostré acá es lo que se llama técnicamente argumentos heurísticos uno puede obtener esta ecuación si insisto evitándose las matemáticas ultra complicadas de Hawking y uno puede entender fenómenos físicos muy complejos usando ingenio y usando matemáticas insisto relativamente sencillas ya les puse este ejemplo porque es el más simple de las cosas que yo he escrito algunos papers que he escrito yo son más o menos densos matemáticamente pero siempre muy accesibles o sea un estudiante segundo año tercer año pedagogía y física perfectamente los puede entender ya entonces es bastante accesible ya espero con lo que les he dicho hasta ahora haber mostrado una idea ojalá lo más clara lo más precisa y conciencia posible de lo que yo hago ya entonces para terminar y darle un toque más humano a esta charla yo quiero contarles un poquito algunas anécdotas personales o no tan personales respecto de Hawking y de la vez que vino por primera vez a Chile ya espero que esta parte le sea de interés bueno a ver Hawking estuvo dos veces en Chile la primera fue en el año 97 y dio una conferencia que se llamó la primera conferencia de Santiago y se llamaba agujeros negros y estructuras del universo ahí está Hawking en el escenario esto fue en la en la estación central donde dio su charla donde vimos hace la feria internacional del libro ya y acá está la imagen de Hawking dando su charla y acá una fotografía de cuando Hawking llegó a Chile fue recibido por una amplia comitiva si ustedes se dan cuenta acá hay varias personas interesantes acá este señor que estoy mostrando es Kip Thorne quien recibió el primer Nobel de Física en el año 2018 ya por la detección de ondas gravitacionales acá está un destacado físico chileno que se llama Claudio Punster que fue quien lo invitó y que era amigo personal de Hawking y hay otra persona autoridad y que se yo gente interesada entonces acá fue la recepción de Hawking en el aeropuerto y acá tenemos a Hawking dando su charla ya insisto año 1997 entonces algunas anécdotas nos voy a leer dice la primera cuando las enfermeras que asistían a Hawking comenzaron a dar el plátano molido porque por su condición física Hawking solamente podía ingerir cosas molidas ya no podía marcar entonces tenían que darle papilla yogur ya cosas muy fáciles de digerir entonces dice cuando las enfermeras que asistían a Hawking comenzaron a darle el plátano molido el físico escribió a través de su computador a ver aquí hago una pausa veamos la fotografía ustedes bueno deben haber visto muchas veces a Hawking tenía como una pantalla cuando vino Hawking en el año 97 podía mover solamente un dedito es todo lo que podía mover estaba completamente paralizado Hawking sufría de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lugueri o también se le llama esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que va produciendo una parálisis en todo el cuerpo y cuando vino a Chile solamente miren que terrible lo que les digo podía mover un dedito pero con ese dedito él le instalaron todo un sistema computacional donde el cual en la petar el dedito empezaban a pasar letras y cuando había una letra que él quería por ejemplo Hawking quería decir hola entonces petaba el dedito comenzaban a pasar una lista de letras hasta que llegaba la letra H soltaba el dedito quedaba la H en su pantalla volvía a petar esperaba hasta que pasara la O soltaba O después lo mismo con la L con la A después apretaba el O y el computador decía hola con esa voz característica ¿no es cierto? de Stephen Hawking bueno por eso les decía yo que comunicarse con Hawking es extremadamente difícil y la charla que él dio estaba pregrabada ¿ya? entonces lo mencioné como contexto para entender esta anécdota entonces la leo de nuevo dice cuando las enfermeras que asistían a Hawking comenzaron a darle el plátano molido el físico escribió a través de su computador vainilla ice cream o sea quería helado de vainilla salieron rápido comprar un helado y Hawking estaba agradecido un testigo señala ese hombre fue tan feliz bueno algo tan simple como un simple heladito de vainilla este hombre estaba fascinado bueno cosas digamos como que muestran el helado humano de Hawking una anécdota muy simple pero creo yo muy significativa en su paso estoy leyendo arriba por Punta Arena antes de viajar a la Antártica porque Hawking también fue a la Antártica visitó la Universidad de Magallanes en esa oportunidad se le entregó un diploma institucional de reconocimiento pero no se lo llevó consigo no sé si lo olvidó o no le interesó pero no se lo llevó sin embargo dice aquí lo que sí guardó en su equipaje fue el dibujo que un niño de entonces siete años había hecho para el físico era un dibujo sobre cómo se imaginaba un hoyo negro este niño ese dibujo se le llevó y él sabía que era lo más importante lindo también porque nuevamente muestra como el lado humano de este hombre ¿se fijan? más allá de sus extraordinarias contribuciones a la física otra anécdota el actual decano me parece que todavía es decano Max Bañado que yo lo conoz cuarto pero bueno supongamos que todavía es decano no sé si este año fue reelegio pero el actual decano de la facultad de física de la UCED donde yo estudié Max Bañado en aquella época era un joven estudiante ahora un físico consagrado pero estamos hablando del año 97 que el actual decano de la facultad de física en ese momento era un estudiante de un postdoc y tradujo al español la presentación de Hawking o sea Hawking iba a hacer su presentación en la estación central hizo una especie de PPT entonces a Max Bañado le tocó traducirla ¿ya? en ese momento como dice aquí Max Bañado era un postdoc mientras Hawking hablaba Bañado ponía los subtítulos en español ahora mientras se desarrollaba la charla Max Bañado descubrió con terror según sus propias palabras que la presentación no era la que él había traducido ya que Hawking había agregado varios párrafos y había borrado otros Bañado se limitó a esperar a que apareciera lo que él había traducido para poner sus subtítulos con la traducción bueno fue un pequeño chascaro lo que estamos mostrando acá es que Hawking metió mano por su cuenta no le dijo a nadie Max Bañado había traducido la presentación pensó que tenía todo listo y cuando se encuentran con la presentación se dio cuenta que Hawking había metido mano había cambiado cosas y fue una situación un poco un pequeño impacto pero felizmente no pasó mayores y la situación digamos pudo resolverse dignamente para alegría de Max Bañado y todos los presentes esta anécdota es bien simpática la verdad me gusta durante la conferencia un miembro del equipo organizador que trajo a Hawking estaba sentado al lado de Nicanor Parra el falleció antipoeta pausa ustedes han de saber que Nicanor Parra era 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 físico o sea de hecho tenía un magisterio en física él fue el director del departamento de física en el cual yo estoy actualmente en la UNCE y era profesor de física entonces sabía bastante física lo digo como contexto y de la física Nicanor Parra se pasó a la poesía y a la antipoesía y abandonó completamente la física entonces un poco de contexto reitero la anécdota dice durante la conferencia un miembro del equipo organizador que trajo a Hawking estaba sentado al lado de Nicanor Parra el falleció antipoeta según las palabras de esta persona del equipo organizador cuenta pasado un rato el antipoeta me mire y me dice no entiendo nada y luego de otro rato se para y me dice hasta luego no estoy para no voy a decir la palabra porque digamos estamos en un contexto académico bueno ¿qué pasó? Nicanor Parra parece que se picó para decirlo en volcán castellano mientras Hawking mostraba su presentación él pensaba que por su condición de magisteria en física iba a entender todo pero la verdad es que entendió repoco o prácticamente nada y como era un hombre parece que intelectualmente un poquito como soberbio se picó se molestó dijo esta palabrota y se mandó a cambiar así que una anécdota simpática que nos muestra también el lado más humano de esta charla que dio Hawking ya vamos terminando en 2010 durante una entrevista a ver el periódico inglés The Guardian quizás ustedes lo conocen bien importante Hawking recordó su visita a la Antártica y señaló que había sido la experiencia más emocionante de su vida o sea para Hawking estar en la Antártica chilena fue según sus declaraciones la experiencia más emocionante de su vida también una bonita anécdota y para terminar ahora lo último que les digo esta es la última PPT algunas preguntas que las dejo abiertas no las voy a responder yo simplemente las dejo planteadas porque ustedes las conversen ahí con sus compañeros en sus clases vale la pena que un profesor de física secundaria conozca los descubrimientos de Hawking algunos grandes temas de vanguardia de la física deberían abordarse en el currículum de secundaria un profesor de secundaria tiene los conocimientos para comprender el aporte de Hawking y otros temas de vanguardia es importante tender puentes entre la física de frontera y la física escolar dejo abiertas estas preguntas ya porque me las voy a responder ahora así que con esto yo voy terminando les doy las gracias por su atención y estoy disponible para las preguntas que ustedes quieran formularme con esto entonces voy cerrando y voy a dejar de compartir muchas gracias ya Jorge muchas gracias por la presentación súper entretenido interesante el tema da para muchas preguntas y motiva a querer saber un poco más sobre todo esto de los agujeros negros y por lo mismo aprovecho de de hacerte alguna de las preguntas que nos han planteado a través del chat los chicos que están participando Matías Larenas que es estudiante de primer año de la carrera pregunta si existe una posibilidad aunque sea mínima de que el sol se convierta en un agujero negro estimado Matías muy buena pregunta exactamente una pregunta que nos debe preocupar porque si nuestro sol se convirtiera en un agujero negro sería complicado no porque nos tragaría ojo si el sol se convirtiera en un agujero negro no nos tragaría la tierra se quedaría dando vueltas en un sol exactamente igual el problema tendría que ver con la luz sin luz se acababa toda forma de vida y la tierra se quedaría convertida en un pedazo de hielo una roca explotante sin vida completamente inerte pero no no hay ninguna posibilidad de que la tierra se convierta en un agujero negro porque mira el proceso por el cual una estrella se convierte en un agujero negro dicho en términos muy simples es el siguiente las estrellas viven porque hay dos fuerzas en pugna que luchan una contra la otra por una parte está la tendencia de la estrella a colapsar a contraerse producto de que tiene mucha masa y esa masa hace que todas las partes de la estrella se atraigan una respecto de otra y la estrella quiera comprimirse por otro lado las estrellas producen elevadas temperaturas ya producto de las reacciones nucleares que hay en su centro y estas elevadas temperaturas producen una tendencia que la estrella que es un gas que es un plasma se expanda entonces las reacciones nucleares hacen que la estrella se caliente y tienda a expandirse y la fuerza de grave hace que la estrella tienda a contraerse y estas dos fuerzas se equilibran exactamente durante la vida típica de una estrella y el sol está justo en la mitad de su vida más o menos como si fuera un ser humano como 40 años más o menos como en la mitad de su trayectoria vital ¿qué pasa cuando el combustible que alimenta a las estrellas es el hidrógeno? ¿ya? cuando el combustible se agota la estrella comienza a enfriarse lo estoy diciendo de manera súper resumida y a la enfriarse ¿qué ocurre? comienza a ganar paulatinamente la fuerza de grave de esta pelea ¿ya? la temperatura desciende la gravedad comienza a ganar y la estrella comienza a comprimirse para que la estrella se convierta en agujero negro se requiere una masa enorme gigantesca mucho más que la que tiene nuestro sol entonces lo que le va a pasar al sol es que se va a convertir en otra cosa una cosa se llama enana blanca ¿ya? que es un tipo de estrella muy compacta muy densa pero que no le alcanza para convertirse en agujero negro ¿por qué? porque para que el sol se siguiera contrayendo lo suficiente para que se forme esta singularidad se requeriría que el sol tuviera una masa mucho mayor ¿qué tanto mayor? bueno el sol debería haber tenido desde el momento en que se formó una masa superior al menos a ocho masas solares o sea estamos muy lejos de la masa que el sol requeriría para que cuando muera se convierta en un agujero negro y aquí reitero o sea no sé si lo dije pero los agujeros negros son cadáveres cadáveres estelares ¿ya? o al menos una gran mayoría de ellos son es la forma en la cual una estrella muere ¿ya? pero no es la única la estrella puede venir como agujero negro estrella de neutrones o enana blanca enana blanca es la más fome y esa es la que le va a tocar a nuestro sol ¿ya? así que espero haberte respondido Matías gracias Jorge por la respuesta voy a seguir con otras preguntas que bueno tienen relación también con este tema de los agujeros negros Ángela Sarabia pregunta ¿cómo es posible saber que los agujeros negros no emiten energía ya que igual absorben todo y de alguna forma están ejerciendo un trabajo? a ver Ángela hay dos hay dos teorías acá yo les contaba que la teoría clásica de los agujeros negros la que viene es la teoría de la relatividad general de Einstein dice que los agujeros negros no emiten nada solamente absorben ¿ya? no sé si te entendí bien la pregunta pero de acuerdo a la teoría de la relatividad general de Einstein el agujero negro no solamente absorben ¿ya? después vino Hawking y mostró que emiten pero lo que emiten es tan tan extremadamente débil que para todos los efectos prácticos podemos suponer que el agujero negro se comporta de acuerdo a la teoría de Einstein ¿ya? esa es la gran razón por la cual Hawking no se ganó el Nobel o sea el agujero negro si bien emite según las ideas de Hawking lo que emite es tan pequeño que para todos los efectos prácticos pareciera comportarse como si no emitiera nada y como si fuera un agujero negro clásico descrito por la teoría de la de la relatividad general entonces no sé qué más te puedo decir porque no me quedó del todo claro tu pregunta pero reitero están estas dos visiones la clásica solamente absorbe y Hawking nos dice que emite ¿ya? que tiene temperatura y emite radiación ahora no sé si tu pregunta es cómo se puede saber que emite o cómo se puede saber que ahí no me quedó del todo claro la duda no sé si tú Daniela se puede traducir o sí yo creo que mejor esperemos que Ángela a ver si puede interactuar nuevamente atrás del chat y que nos diga si era si va por ahí su consulta voy a pasar por mientras a otra pregunta Beatriz Arriagada dice si el agujero negro absorbe energía tras un tiempo ¿existe la posibilidad de que explote por las grandes cantidades de energía que posee? sí Beatriz hola Beatriz mira efectivamente tú recuerdas la fórmula que puse yo la masa aparecía en el denominador si tú tienes un cociente donde el denominador lo comienzas a achicar ¿qué pasa? el cociente se hace cada vez más grande si tú tienes un cociente donde el denominador es cero o se aproxima a cero tú recordarás que eso tiende a infinito ¿ya? lo que nos muestran en el colegio cuando uno tiene una división entre dos números y el número que está en el denominador tiende a cero el cociente tiende a infinito entonces la fórmula de Hawking me dice que cuando un agujero negro comienza a evaporarse se comienza a achicar a achicar a achicar y su masa se hace cada vez más pequeña más pequeña más pequeña cuando la masa del agujero negro es muy 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 pequeña la temperatura se vuelve tan grande que el agujero negro efectivamente como que explota y emite una cantidad gigantesca colosal de radiación eso es lo que predice Hawking te recuerdo que el artículo original de Hawking se llamaba black holes explosions explotan los agujeros negros lo que en el fondo Hawking mostró que efectivamente como dices tú explotan o sea primero el proceso es lento y el agujero negro va emitiendo radiación y se va achicando se va achicando se va achicando pero la idea que se achica la temperatura aumenta se achica más la temperatura es más grande se achica más es aún más grande que llega un momento en el cual la masa es tan pequeñita que lo que emite es colosal y el agujero negro desaparece en teoría en una gigantesca explosión de rayos gamma ya colosal gigantesca pero reitero eso no se ha observado nunca y por lo tanto lo que Hawking hizo de momento está en el plano teórico ya no 100% hay un tema muy técnico sobre el cual no voy a entrar pero en estricto rigor lo que Hawking hizo permanece en un plano de momento puramente teórico gracias bueno Ángela ahí nos dejó en el chat muchas gracias por la respuesta así que me imagino que iba por ahí en relación a lo que tú le comentabas Jorge en relación a que sí emite energía según lo que plantea Jorge Mauricio dice ¿aportan los agujeros negros al movimiento de los cuerpos celestes sistemas e incluso galaxias? Absolutamente de hecho uno de los grandes temas de investigación actual son lo que se llaman los agujeros negros supermasivos ese fue precisamente el tipo de agujero negro que se fotografió en el año 2019 lo fotografió una colaboración que se llama Ever Horizon Telescope EHT hoy en día se habla de colaboraciones en vez de experimentos porque la física actual es una física se llama Big Science es una ciencia donde hay tremendos presupuestos enormes contingentes de gente unos laboratorios espectaculares gigantescos y esta colaboración que permitió fotografiar el agujero negro es de ese estilo no es un científico o dos en un laboratorio son cientos o miles de personas que trabajan por un objetivo común y por eso hablamos de colaboraciones entonces esta colaboración fotografió un agujero negro supermasivo ¿qué es lo que un agujero negro supermasivo? como su nombre lo sugiere es un agujero negro con una masa gigante en el centro de nuestra galaxia tenemos un agujero negro supermasivo cuya masa es del orden de 4,3 millones de masas solares concentrados en el centro de nuestra galaxia fíjense lo que estoy diciendo 4,3 millones de soles concentrados en una región comparativamente muy pequeña hay otro agujero negro que tiene masas de miles o decenas de miles de millones de masas solares son monstruos colosales inimaginablemente grandes para responder a tu pregunta ¿por qué hablo de los agujeros negros supermasivos? ¿por qué en día se piensa que estos agujeros negros supermasivos son súper importantes para regular la estructura y evolución de las galaxias tienen un rol súper importante son fundamentales de hecho los agujeros negros tienen un rol súper importante en la evolución del universo y gente incluso que ha propuesto una idea que se ha revivido que los agujeros negros podrían explicar una cosa que se llama la materia oscura que es fundamental para entender la evolución del universo a gran escala que como su nombre sugiere es un tipo de materia que nadie sabe de que está compuesta en sus orígenes se pensó que esta materia oscura podía estar hecha de agujeros negros después se descartó esta idea y ahora nuevamente se revivió el debate está abierto pero lo que te quiero decir es que los agujeros negros tienen un rol súper importante en el movimiento global del universo en la evolución de las galaxias y la estructura y evolución global del universo así que son objetos tremendas tremendamente importantes ¿está? Gracias Jorge hay más preguntas y también algunos comentarios Raúl y Lufi por ejemplo dice gracias estimado Jorge muy didáctica tu presentación Evelyn Isla la directora de la carrera dice me agrada escucharte siempre Jorge muy interesante la charla a nombre del equipo de la carrera te agradezco que hayas aceptado participar nuevamente en este ciclo de encuentros con científicos un abrazo grande bueno muchas gracias Raúl un gran aprecio un colega del departamento y a Evelyn por supuesto también muchas gracias te quiero mucho Evelyn así que un saludo así te estás mirando super Carlos Villalobos también deja sus felicitaciones me encantó la temática de la charla la forma en que fue presentada y los desafíos para los profesores de ciencia un buen desafío a imitar muchas gracias y bueno en función a eso a los desafíos de los profesores de ciencia hay algunas consultas que van más por ese lado Nicolás Vélez dice buenos días profesor Jorge espero que se encuentre bien ¿cree que es importante enseñar sobre cómo se fue construyendo el conocimiento científico en la escuela? bueno hola Nicolás muchas gracias por tu pregunta mira yo no soy especialista en esos temas así que aquí voy a responder desde la ignorancia o desde mi intuición pero yo creo que es súper importante ese tema yo creo que los estudiantes entiendan cómo se construye el conocimiento creo que es vital porque generalmente la opinión pública o la imagen pública que tiene la ciencia es de una cosa como definitiva categórica uno a veces ve los programas los slogans publicitarios que hablan demostrado científicamente y la gente tiende a pensar que la ciencia tiene un carácter como definitivo como incuestionable ¿no es cierto? y la verdad es que está muy lejos de ser así la ciencia es por definición una forma de conocimiento en permanente revisión en permanente construcción en permanente autocuestionamiento esa es la esencia de la ciencia y por lo tanto creo que es fundamental que los estudiantes conozcan la manera en que la ciencia se construye en base al debate en base a la discusión en base a la crítica y creo que si otras formas de conocimiento humano adoptaran estas formas más científicas de proceder creo que sería muy beneficioso porque la ciencia lo que nos enseña es la humildad es que todo es cuestionable todo es debatible todo es criticable que todos podemos aportar que todos podemos contribuir al conocimiento entonces creo que es vital que los estudiantes tengan una imagen realista de esta ciencia en construcción de esta ciencia que se debate que se discute y no una cosa definitiva demostrada y categórica que insisto es la imagen habitual que se tiene que es por lo demás muy sesgada así que sí es muy importante bueno y en relación a eso también nos dice Nicolás que sería importante también ligarlo al conocimiento actual que es en parte lo que tú decías esta importancia de que los profesores estén actualizados al conocimiento de frontera para que puedan ir contextualizando también su enseñanza y no se queden sin una respuesta por ejemplo ante una consulta de un estudiante por una temática actual Carolina Nice nos dice profesor ¿qué aspectos ve deficientes en relación a la forma en que se enseña física en nuestro país y qué implicancias cree que tiene esto en relación al impacto que tiene la ciencia en la sociedad? Ya, tremenda pregunta mira en mi experiencia yo reitero yo no soy profesor muchas respuestas que tienen más que ver con lo pedagógico yo las hago desde mi experiencia yo tengo mucha sensibilidad con los temas pedagógicos y tengo arte experiencia es trabajar en mi historia de vocación en mis proyectos pero no tengo una instrucción formal en pedagogía o en didáctica para que quede claro entonces respecto a tú me preguntabas el nombre era Carolina ¿no? Sí, Carolina Sí Mira Valencia yo creo que hay varias yo diría que hay dos centrales en la educación que recibe nuestro estudiante en el ámbito de la física y que probablemente los presentes yo creo que van a coincidir por una parte la enseñanza de la física en Chile suele ser muy matematica quiero decir con eso que lo que hacen productos de física típicamente y qué lástima que sea así es que ponen ecuaciones en la pizarra y comienzan a despejar por ejemplo ustedes deben conocer la famosa ecuación F igual M por A segunda ley de Newton ¿no es cierto? donde F es la fuerza F es la masa es la aceleración entonces voy a trivializar la situación porque no estoy frente a una pizarra pero por ejemplo si la masa vale un kilogramo ¿no es cierto? y la aceleración vale un metro por segundo cuadrado ¿cuánto vale la fuerza? si el estudiante multiplica y obtiene el resultado bueno eso no es física eso es matemática un estudiante que haga ese tipo de ejercicios matemáticamente triviales no tiene ningún impacto en su formación científica y en su conocimiento a la física lo único que aprende es a despejar variables y a tirar una X por un lado para 8 o tener una Y a un lado para otro eso no es física lo que uno espera es que una ecuación como esa sea desmenuzada sea entendida pero en un contexto físico no que nos limitemos a despejar variables que es lo que se hace muchas veces cuando se enseña física entonces la física se ve empobrecida a una cosa que es meramente matemática meramente formal y todo el contenido físico que hay de charla de ideas físicas y su contacto con el mundo real queda lamentablemente como desdibujado o invisibilizado en las clases de física tradicional entonces lo que yo quiero decir acá es que lo fundamental más que hacer marihuana algebraica lo que los estudiantes quieren es que esas ecuaciones se conecten con la realidad y en particular con su realidad con la realidad cotidiana con las cosas que pueden experimentar que pueden tocar y que pueden ver y eso lamentablemente está muy ausente y el otro gran problema es que la física junto con este tema que digo que está muy ligado también es muy teórica es muy de pizarra y hace mucha falta que los profesores hagan experimentos ahora alguien me podría decir no, es que son muy caros y de repente en colegios vulnerables no tenemos los recursos para poder hacer experimentos con el comprar el instrumental eso no es cosa yo hace a ver perdónen que sea autorreferente pero hace ¿cuántos fue esto? hace como 17 años 18 años yo grabé unos videos para educar Chile fueron como 20, 25 videos donde se proponían experimentos que se pueden realizar de manera súper simple con botellas desechables con tubos con cosas que cualquier persona tiene accesibles y experimentos muy bonitos muy fáciles de implementar y por lo tanto lo que quiero decir conecto con un profesor que quiere hacer buenas clases no puede excusarse en que no tiene recursos por un buen laboratorio mi video y otros muchos videos están llenos en YouTube de videos hay un montón de información donde pueden insisto usando objetos de la vida cotidiana hacer experiencias preciosas que prácticamente no requieren dinero que son prácticamente gratuitas muy bonitas muy motivantes muy estimulantes y por lo tanto no hay excusa la física tiene que ser junto con la parte más teórica tiene que estar vinculada con la experiencia hay que hacer experimentos hay que hacer actividades demostrativas los estudiantes tienen que tocar tienen que ver cosas que se están moviendo cosas que emiten cosas que absorben o sea tienen que tener ese contacto y si no lamentablemente la física no funciona y además se vuelve un poco latera y se convierte en chisto en un ejercicio puramente algebraico que no aporta nada desde un punto de vista más científico sí y ahí bueno y las implicancias que tiene esto en relación al impacto de la ciencia en la sociedad ahí está siendo como la conexión con el curso sí bueno la ciencia en general y la física en particular tiene una tremenda incidencia en nuestra sociedad de hecho pensemos que nuestra sociedad por definición vivimos en una sociedad científico-tecnológica o sea lo que diferencia de la sociedad actual de las sociedades anteriores es que el eje está puesto en la ciencia y la tecnología nuestra sociedad gira en torno a la ciencia y la tecnología y por lo tanto creo que una formación científica sólida es fundamental no porque los estudiantes vayan a convertirse en científicos sino que una cultura científica contribuye a tomar buenas decisiones decisiones de todo tipo puede tener que ver con temas medioambientales con temas de salud pensemos por ejemplo lo que está pasando con la pandemia es un tema que tal vez no parece tan vinculado con la física pero una persona que tenga una buena formación científica que entienda el efecto de las vacunas que entienda lo que es un crecimiento exponencial que entienda lo que es un virus que entienda lo que es un antibiótico no sé que tenga una cultura científica ciertamente va a ser una persona por ejemplo que va a adherir mucho más fuertemente a las medidas sanitarias que no va a hacer barbaridades que va a quedarse en la casa que va a escuchar a las autoridades de turno que va a entender las implicancias de lo que está ocurriendo y la gravedad de incurrir en ciertas faltas respecto a lo que la autoridad sanitaria nos está pidiendo entonces lo mismo pasa con el medioambiente estoy dando ejemplos más alejados de la física pero quizás más cercanos a ustedes una persona que entienda un poquito de temas medioambientales va a competir perfectamente por ejemplo lo que implica el emitir carbono el producir una huella de carbono en fin mil temas y si nosotros tenemos cultura científica tenemos sensibilidad por los temas científicos y hemos tenido una buena formación científica en el colegio nos convierte en mejores ciudadanos capaces de tomar mejores decisiones de escoger mejor a nuestras autoridades y de evaluar de mejor manera las políticas científicas que de repente no sé aparece algún algún ministro ahora tenemos un ministro de ciencia promulgando alguna 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 nueva política y uno no tiene de repente los recursos los conocimientos para entender lo que esta persona está diciendo y por lo tanto uno no puede tomar decisiones aceptadas entonces creo yo que una buena formación científica es vital en una sociedad científico-tecnológica para decirlo en términos bien resumidos concuerdo concuerdo completamente y bueno voy a plantear lo que dice Angie Valenzuela una pregunta ¿cuál piensa que es la prioridad de la enseñanza del universo a estudiantes de media? ¿el dominar las ecuaciones y ejercicios o dar más espacio al análisis de investigaciones y preguntas actuales? yo creo que ambas cosas están íntimamente ligadas es difícil como disociarlas yo creo que ambas tienen que estar presentes pero si uno habla por ejemplo de la formación de los estudiantes yo creo a ver no sé si Angie que fue alumna mía Nicolás también lo fue que no lo saludé como corresponde les agradezco mucho que estén acá no sé si entiendo toda la pregunta pero yo creo que si pensamos en la formación de estudiantes en el colegio yo creo que más importante que llenarlos de ecuaciones o de matemáticas es fundamental desarrollar habilidades de pensamiento científico yo creo que eso es mucho más importante que llenarlos de un conjunto de ecuaciones de conocimientos o leyes físicas que a veces no contribuyen tanto yo creo que lo que caracteriza a la ciencia más que el contenido específico biología química física geología es la actitud que tiene el científico frente a la vida frente al mundo esa actitud crítica esa actitud escéptica esa actitud de permanente de permanente cuestionarse y yo creo que eso es lo fundamental cuando uno quiere desarrollar buenos ciudadanos que aporten a la sociedad desarrollar el pensamiento científico las habilidades científicas el pensamiento crítico que están en la base del desarrollo científico entonces si tú me preguntas si por ahí va la pregunta Angie yo creo que mucho más importante que ecuaciones contenidos y leyes es desarrollar habilidades de pensamiento científico y una actitud científica frente a la vida y frente a la sociedad creo yo modestamente bueno aquí Angie dice felicitaciones por su presentación profesor gusto volver a verlo y Nicolás Vélez muchas gracias profesor un gusto Nicolás y saber de ustedes ojalá que esté muy bien sí bueno Fernanda no Fiorella Aracena hace una pregunta en relación a si hay alguna posibilidad que las órbitas de los planetas del sistema solar cambien su dirección y si ocurre ¿qué pasaría? de hecho ocurre todo el tiempo lo que pasa es que ocurre escalas de tiempo gigantescas digamos que de punto de vista humano no son perceptibles pero los planetas interactúan unos con otros y se ejercen digamos para decirlo en términos newtonianos que es más simple se ejercen fuerzas gravitacionales y esas fuerzas gravitacionales que se ejercen los alteran de hecho el sistema solar a gran escala es lo que se llama un sistema caótico no sé si han escuchado la física del caos esta idea que se ilustra con la metáfora de la mariposa que latea en Tokio y produce una tormenta en Nueva York es una metáfora digamos que puede ser un poquito exagerada pero es como la metáfora que se utiliza para describir un área de la física que se llama física del caos ¿qué es lo que es la física del caos? un área de la física que establece que hay cierto sistema físico cuya evolución temporal es intrínsecamente impredecible un ejemplo de eso es el clima el tiempo el tiempo atmosférico uno no puede predecir con exactitud si va a llover si no va a llover o la temperatura que va a haber uno tiene una cierta probabilidad y esa probabilidad es mucho más certera cuanto menor es la escala temporal si yo predico que va a ir lluvia para mañana tengo una altísima probabilidad de aceptar pero si digo que va a llover en dos semanas más lo más probable es que haya un 50-50 50-50 ya la probabilidad de aceptar se diluye completamente y se vuelve completamente aleatorio bueno a escalas temporales muy grandes nuestro sistema solar sería de tipo caótico ¿qué significa eso? que no es posible predecir la evolución y el movimiento de los planetas asteroides satélites del sistema solar a escalas de tiempo de miles de años o millones de años no se puede solamente podemos predecir en cortas escalas de tiempo esto tiene ciertas implicancias por ejemplo nosotros perfectamente podríamos ser impactados por un asteroide lo cual sería evidentemente complejo si un asteroide suficientemente grande como el que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años estaría definitivamente devastador ya que se acabaría la raza humana entonces esta imposibilidad de predecir a largo plazo es compleja por ejemplo porque podría tener implicancia en el sentido de que un asteroide podría impactarnos y podríamos no tener tiempo suficiente para poder determinar su trayectoria entonces es un tema muy interesante que tiene implicancia incluso vital para nuestra evolución pero reitero la idea básica es que si bien en escalas de tiempo cortas uno puede predecir el movimiento de los planetas el hecho que todos interactúen con todos hace que en escalas de tiempo grandes sea impredecible y se comporte de una manera que es caótica pero a escalas de tiempo muy grandes a cortas escalas de tiempo a escalas de tiempo humana podemos predecir perfectamente las posiciones de los cuerpos celestes y de los planetas en el sistema solar sin ningún inconveniente gracias Jorge bueno y a mí me quedó una pregunta por hacer en relación a lo de los agujeros negros bueno tú decías que una gran estrella podría convertirse en un agujero negro pero ¿de qué depende el momento en que esa estrella pueda pasar de ser una estrella a convertirse en un agujero negro? ¿qué es lo que tiene que pasar para que una estrella pueda llegar a convertirse en un agujero negro? creo que lo insinué eso un rato pero mira básicamente Daniela como yo le he explicado hace un rato las estrellas son gigantescas como máquinas térmicas ¿ya? que producen energía a través de reacciones nucleares en su centro lo que hacen las estrellas es que convierten hidrógeno en helio y esa conversión de hidrógeno en helio ¿ya? a través de dos dos mecanismos que se llaman la cadena protón-protón y el ciclo CNO carbono-intrógeno-oxígeno las estrellas producen gigantesca cantidad de energía en el fondo son reacciones nucleares ¿ya? y estas reacciones nucleares producen en el centro de las estrellas temperaturas de millones de Kelvin ¿ya? y temperaturas superficiales de miles o decenas de miles de Kelvin entonces son objetos extremadamente calientes y además son gases y como tú sabrás los gases calientes tienden a expandirse ¿no es cierto? ¿qué es lo que impide que estas bolas de plasma gas ionizados se expandan? bueno la fuerza de gravedad que tiende a ser que este gas vuelva a su sitio y se contraiga entonces tenemos dos fuerzas de pugna una fuerza expansiva debido a la temperatura elevadísima y una fuerza contractiva debido a la gravedad ambas se mantienen en equilibrio y las estrellas viven durante la mayor parte de su vida del orden del 90% de su vida en este estado de equilibrio en el cual el sol está actualmente felizmente ¿ya? estamos muy lejos de que el sol salga del equilibrio pero ¿qué ocurre cuando una estrella muy masiva sale del equilibrio? bueno comienzan a agotarse el combustible nuclear lo estoy diciendo en términos muy resumidos y a la medida que este combustible nuclear se agota ¿qué ocurre? las reacciones nucleares se reducen la temperatura se reduce y esta pelea esta batalla entre la expansión y la contracción la comienza a ganar la gravedad y la estrella se fría y la gravedad gana, 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 gana ya para que la estrella se convierta en un agujero en un aire y forme una singularidad digamos se requiere una masa giganteca si la masa no es lo suficientemente grande esta contracción se detiene se detiene de dos formas se puede detener como una enana blanca o como estrella de neutrones ¿ya? lo estoy diciendo en términos súper simples pero si la masa es lo suficientemente grande no existe un tope no existe una detención de este proceso de contracción y la contracción continúa, continúa, continúa en la misma línea de esta cuando les mostraba esta nave espacial que quería escapar y teníamos como una masa que se encontraba se encontraba que forma este punto esta singularidad bueno eso básicamente lo que ocurre reitero porque si la masa es demasiado grande no existe fuerza conocida en el universo que pueda detener este colapso esta contracción y en la teoría de la relatividad general de Einstein lo que nos dice es que este proceso termina cuando toda la masa del objeto queda reducida a un punto de tamaño nulo y densidad infinita donde toda la masa está concentrada toda la masa por lo tanto un agujero negro es de alguna manera puro espacio-tiempo curvo toda la masa concentrada en un punto y lo único que uno ve básicamente es curvatura espacio-temporal en torno a él digamos que es muy poderosa pero siempre que uno esté cerca si uno está lejos del agujero negro no hay problema y a uno no le pasa nada para que el agujero negro uno lo chupe uno tiene que estar bastante cerca pero eso básicamente anila el proceso estrellas muy masivas entonces para estrellas con bases superiores a 8 masas solares termina sus vidas como estrellas de neutrones o agujeros negros y estrellas con menos de 8 masas solares termina en su vida como una nana blanca que es lo que le va a pasar a nuestro sol que es una forma de morir bastante más modesta y menos espectacular que un agujero negro así que nuestra estrella no tiene nada muy especial digamos en el universo una estrella bien común y corriente igual que nosotros igual que nosotros no tenemos nada especial aunque a veces nos creemos la muerte sí y la singularidad que forma parte de los agujeros negros tiene que ver con la singularidad que hubo al inicio según la teoría del Big Bang por la singularidad que tenía concentrada toda la masa del universo que en algún momento se explotó y se expandió la relatividad interesante pregunta la relatividad general predice que también que el universo se formó a partir de una singularidad eso es consecuencia de un teorema que demostraron Stephen Hawking y Roger Penrose Penrose obtuvo el primer nombre de física el año pasado precisamente es un teorema que muestra claro que si uno cree que la relatividad general es una teoría correcta digamos el universo tendría que haber partido a partir de una singularidad sea un punto de tamaño nulo densidad o curvatura infinita pero la singularidad del universo cuando se formó es distinta a la singularidad de un agujero negro por dos razones principales primero la singularidad del Big Bang es lo que se llama una singularidad en el pasado la singularidad de un agujero negro es una singularidad en el futuro ¿por qué en el pasado? porque el Big Bang ya ocurrió está en el pasado sin embargo el agujero negro su singularidad está en nuestro futuro si yo voy a ser absorbido con un agujero negro la singularidad está en mi futuro no está en mi pasado eso es una cosa que técnicamente es bien importante y la segunda es que un agujero negro tiene esta propiedad de que el espacio-tiempo es asintóticamente plano ¿ya? en la singularidad del agujero negro no existe este concepto porque el espacio y el tiempo se habrían desplegado en este Big Bang o sea no hay un espacio que rodea esta singularidad sino que el espacio y el tiempo mismo están contenidos en esa singularidad no sé si se entiende la diferencia un agujero negro es un espacio hay una tela elástica que se deforma voy a hacer una metáfora no es muy correcta pero para que se entienda en el Big Bang está la tela elástica arrugada comprimida junto con todo ahí está todo sin embargo en el agujero negro tengo esta tela elástica y el agujero negro está en el medio ¿te fijas? entonces en el Big Bang la misma tela está contraída está contenida en la singularidad y no tengo nada alrededor entonces son diferentes en ese sentido ya queda claro bueno como te digo súper interesante el tema para seguir haciendo muchas más preguntas reitero las felicitaciones que nos dejan acá en el chat los participantes y de parte de la carrera te agradezco nuevamente a nombre del equipo de la carrera tu participación en este ciclo de encuentros con científicos muy interesante tu charla motiva como ya dije antes a querer saber un poquito más agradezco también la participación de todos los presentes y bueno con esto estaríamos ya finalizando este encuentro te dejo la palabra Jorge para que te pueda despedir y demos fin a la charla muy brevemente bueno reitero mis agradecimientos a la carrera por haberme invitado yo feliz siempre que me inviten yo voy a estar disponible a la medida que el tiempo me lo permita muchísimas gracias por las preguntas un agrado haber escuchado a Angie Nicolán mis alumnos tan queridos ahí bueno a Raúl a Evelyn también mis colegas muy queridos también les agradezco muchísimo y de verdad fue un tremendo agrado lamento nomás que la virtualidad nos impida mirarnos los ojos y tener un contacto más directo pero bueno un gran charla futura espero yo cuando la pandemia termine podremos reencontrarnos como corresponde así que de mi parte un gran abrazo y que estén súper bien gracias Jorge sin duda que esperamos ese momento de tener un encuentro físico y poder contar con tu colaboración nuevamente ya nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.